Noticias que debes conocer este 27 de agosto en Baja California Sur. Una vez más se muestran pequeños cambios en la trayectoria de la actual tormenta tropical Nora, misma que se encuentra a 815 kilómetros al sureste de Los Cabos. Si bien aún se estima que alcance la categoría de Huracán 1, los modelos de trayectoria revelados por la Conagua ahora señalan que entrará por el Golfo de California, pasando a 95 kilómetros de La Paz y a 45 kilómetros de Loreto. Esta tarde el abogado Manuel Salvador Arce comentó que no se tiene autorización para realizar modificaciones al pozo de agua ubicado en la zona industrial de La Paz, por lo que acudieron a un juicio de amparo por temor a que se pierdan los derechos de Enrique Torres, quien tiene la concesión de extraer cierta cantidad del vital líquido. Esto después de que Zapa anunciara la redirección de las líneas del acueducto para que llegue el agua a la ciudadanía. Desde que la Cámara de Diputados aprobó el uso recreativo de la marihuana en el país, hasta la fecha se han solicitado en Baja California Sur 20 permisos para utilizarlo de forma lúdica y cero para su empleo de forma medicinal, informó la titular de la Acuepris en la entidad Blanca Pulido Medrano, quien también señaló que todas fueron rechazadas. El director de Transporte Municipal de Los Cabos, Ramón Ceseña, hizo hincapié en que con el próximo regreso a clases presenciales se volverá a aplicar un 50% de descuento en los pasajes de los estudiantes, pasando de $13.50 a $6.50. Luego de que la sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le regresara a las diputaciones a Armando Martínez Vega y Rigoberto Mares Aguilar, los panistas asistieron hoy al Congreso Estatal de Baja California Sur para concluir su registro, mediante la constancia de mayoría que los acredita como diputados locales de los distritos 5 y 15. De enero a julio de 2021 se han suscitado 95 reportes de asaltos en la entidad, de los cuales 70 fueron en la vía pública y 25 en un espacio abierto al público. Esto según la actualización del reporte de incidencia delictiva del Fuero Común. En el mismo documento se da a conocer que en la primera mitad del 2021 se han cometido 66 casos de homicidio, de los cuales 6 se cometieron en el mes de julio. 3 fueron culposos en la categoría de accidentes de tránsito y el resto fueron dolosos. Para más información visita pssnoticias.mx